En horas de la tarde en el municipio de Pasaquina, el vehículo particular 522532 arrolló una persona identificada como Adán Porfirio Manzor de 79 años de edad, quien se encontraba dormido en la orilla de la calle. El día de ayer recibimos nosotros alerta del sistema 911 que apoyáramos ahí a Pasaquina, que había un accidente de tránsito. Don Adán Porfirio Manzor de 79 años de edad era un señor que se encontraba en estado de bredad a la orilla de la calle y fue arrollado por un vehículo, un vehículo particular 542532 la placa un Nissan Pickett, eso provocó la muerte. El conductor del vehículo, José Armando Herrera, fue arrestado por las autoridades luego de intentar huir del lugar. Se dio a la fuga y posteriormente fue intervenido por elementos de la Fuerza Armada. La persona se encuentra detenida, el conductor se encuentra detenido en las bartolinas de aquí de la delegación La Unión. ¿En la identidad del conductor? Se llama José Armando Herrera, ¿verdad? Él es el nombre del hechor, ¿verdad? El accidente de tránsito. Este sujeto será puesto a las órdenes de los tribunales correspondientes y enfrentará el delito de homicidio culposo. Con edición de Cristian Martínez, informó Fernando Padilla. ¡Gracias! ¡Gracias!